Vale, entonces ya está Venga A ver Me van a apurar al máximo Pena Claro, que... Vale, que se levanta Ey, el otro empieza jugando y ha entrado... Uno en A Izquierda Kirchner, izquierda y enfrente, ¿vale? Lo he visto, lo he visto, lo he visto Uno en A, Angelo Matalo a Kirchner, cabrón, que lo va y lo deja irse, no lo entiendo Se ha agachado a Kirchner, que te escuchan Ahí está, Angelo, ahí está ¡Falso! ¡Falso! Si lo hubieran matado cuando lo viste a Kirchner, que contiene una aturdidora Lo mata Por detrás Pero todavía no se ha terminado Preparados Cambiar de bando Buscar y destruir Tiro la piña ¡Aciende el aposentivo! ¡Ostias! Me lo han tirado aquí dentro Pues la puta madre Todos dependen de ti, camarada Acaba la misión Por ahí estaba el borto, ¿no? Tiene que estar acampado todavía Por acá Buena Bueno Cambiar de bando Juzgar y destruir Destruye el objetivo Todavía te he hecho una piña tremenda, tío Buena Buena, coño Sí, no, cubre en medio Vale, vale Cúbrelo, cúbrelo Yo cubro en medio, yo cubro en medio Estoy escuchando a Sardán Está aquí, está aquí, está aquí Buena Buena, me digo buena a mí mismo No vengas por aquí No vengas por aquí, no, no vengas por aquí Me tiro la piña La piña que tiro al cose siempre Uno en A, uno en A Aquí tiran cosas, eh, cuidado Mira, mira, mira Uno en medio Tremendo, voy a quedar del medio Ahí va, ahí va, ahí va No vengas por aquí Y el que estaba aquí ¿Te pueden colar por B? Voy a ver si quieres La bomba de otra forma está de nada, creo, que maté al Burton aquí Estoy tumbado, John B No, seguro que lo tengáis por ahí Está dur de avísame Yo tengo dos, yo estoy aquí Cerquita Ah, bueno Buen trabajo, equipo Preparados para la siguiente ronda Cambiar de bando Buscar y destruir Destruye el objetivo Continuemos la bomba Buena Uno en A, uno en A, uno en A En A con Titán En A con Titán en las barreras del fondo Vale, vale, vale ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás del medio? No, 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 no En su base, en su base, en A Muerto Ya está Muy buena Buena, Jero Muy buena, eh Paso uno ahí